Bueno, bueno... ¡Mate! ¡Mate! ¿Está grabando? Dejo la cámara quieta, a ver si no te gusta. ¡Mate! Yo había visto un video de internet, en internet de alguna chabón hacía con dos, creo. Escapo. ¡Mate! Muy bueno, primer, te felicitas... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ese, la tenés fascinada a ese, dale, dale que la tenés fascinada a ese, no, no me fichás la moneda.